Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Recibo un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, y por supuesto, un gran abrazo y gracias por estar una vez en esta conexión. Un saludote a todos los que están allá por la Unión Americana, laborando, allá en Canadá también, y por supuesto, a nuestros amigos centroamericanos y del Caribe, y todo Sudamérica, por cierto, les tenemos un programa muy especial. 24 de marzo, el domingo que ya pasó, 24 de marzo, unos días muy emblemáticos para México y para la Argentina, y por supuesto, para toda Latinoamérica. ¿Qué pasó en Argentina? Hace, hace, ya que serán casi 40 años, 1976, 24 de marzo, y qué sucedió el 24 de marzo del 2018 aquí en México. Dos fechas muy conmemorativas para los mexicanos y los argentinos. Sobre todo, aquellas madres de la Plaza de Mayo, llamadas así en Argentina, las cuales marcharon en infinidad de ocasiones por esa plaza, reclamando la presencia de sus hijos. Tal como si fueran los 43 de Ayotzinapa de aquí en México, o los miles y miles de desaparecidos, que han sucedido, que son cerca de 40 mil en los últimos sexenios aquí en México, en los cuales no encuentran a sus hijos, en los cuales, en los cuales, en la Plaza de Mayo, en 1973, ese 24 de marzo, cuando toman los militares por asalto, esa Casa Rosada, allá en la Argentina, y toman el mando de ese país. Empezaron a desaparecer a políticos, estudiantes, intelectuales, pintores, obreros, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tenían un olor de izquierda, todos aquellos que tenían un olor a democracia, empezaron a desaparecerlos en esa República de Argentina, a partir de aquel 24 de marzo de 1976, donde se conmemora el pasado domingo, un año más luctuoso en aquel país de tantos, miles y miles de desaparecidos. 24 de marzo también en la República Mexicana, donde Andrés Manuel López Obrador hace un reclamo ante las madres, también desesperadas, de sus hijos desaparecidos aquí en México. Ahorita nos vamos a qué sucedió en la Argentina, pero primeramente nos vamos a ir aquí a México, qué es lo que sucedió, y ahorita vamos a ver al nefasto de Vicente Fox Quesada, al sinvergüenza, aquí lo tienen, lo que se pone a opinar en este tipo de eventos, en estos tipos de, ahora sí, de encuentros, donde Andrés Manuel López Obrador tiene con todas aquellas madres de desaparecidos aquí en México. Escuchemos el video donde Andrés Manuel López Obrador, pues llega a unos acuerdos con esas madres de los desaparecidos aquí en México. Y ahorita nos vamos a nuestros amigos de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y toda aquella región de Sudamérica, Bolivia, donde también en Brasil llegaron esos regímenes militares allá en los años setentas y también vivieron lo de miles de desaparecidos. Aquí no fue un régimen militar, aquí en México fue un régimen neoliberal, el que nos tomó por asalto desde 1987, en aquella ocasión donde Carlos Salinas de Gortari tomó el poder y llega todo ese sistema corrupto y ese sistema que después detonó en miles y miles desaparecidos. Más de 40 mil desaparecidos, la herencia más triste que recibió, dice Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué le parece si lo escuchamos al presidente de México, amigos de Argentina, que nos están viendo en este instante? Para que vean la similitud que tenemos. Allá fue el asalto de unos militares y aquí fue el asalto de unos neoliberales. Este tema, este asunto de desaparecidos y del sufrimiento de los familiares es la herencia más triste, dolorosa que recibimos al llegar a este nuevo gobierno. Y vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos. No sólo es asunto de una comisión que ya se integró, que estoy seguro lo van a hacer muy bien, sino eso es una responsabilidad de Estado. Es decir, todas las instituciones, todo el gobierno, ese es el compromiso. que no faltan los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero. Bueno, ya escucharon a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, al respecto, donde dice vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de desaparecidos. No sólo es un asunto de una comisión que ya se integró, sino que es una responsabilidad de Estado, es decir, todo el gobierno, ese es el compromiso. Que no falten los recursos, no debe de haber límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera. Durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Palacio Nacional, familiares de víctimas de desaparecidos, reclamaron a gritos que los gobernadores han sido omisos en la búsqueda de sus familiares. ¿Y por qué han sido omisos? Porque son cómplices, porque cada uno de los gobernadores tienen sus arreglos con estos miembros que han desaparecido a tanto y tanto y tanto joven, señores, jovencitas y de todo tipo de personas de este México. Por eso es lo que dice ahí con las letras, a gritos que los gobernadores han sido omisos en la búsqueda de sus familiares. Hallaron su cuota, su cuota de poder, hallaron sus grandes ingresos a través de todo este tipo de delincuencia en la cual nos tienen todavía en muchos estados sumidos, sobre todo en aquellos como Veracruz, Tamaulipas, Baja California, que el estado de que la ciudad de Tijuana fue señalada por un portal ahí, un estudio que hicieron que es la ciudad más peligrosa de todo el mundo, es la número uno. Pero todo esto destacó el estado mexicano que representó, no va a actuar con arbitrariedad y no vamos a violar derechos humanos. Hubo un tiempo en el que el principal violador de derechos humanos era el estado. Hubo un tiempo, hubo un tiempo, dice ahí Andrés Manuel López Obrador, que el principal violador de los derechos humanos aquí en México era el estado. Y en Argentina no se diga, en las mismas condiciones. A partir del primero de julio las cosas cambiaron y el sistema neoliberal se fue. Esperemos que en Argentina también el sistema neoliberal se vaya a partir de en este año, que haya elecciones a mitad de año. y se vaya a ese sistema en el cual el señor Macri también no ha dado las respuestas indicadas y la delincuencia también está a todo lo que da. Desaparecidos en aquel país también existen en este momento, aún con la conmemoración, conmemoración del 24 de marzo de 1976, cuando empezaron las miles de desapariciones, como aquí en México, pero con un golpe de estado que dieron estos militares comandados por el señor Vidales, es el general Vidales. Bueno, ahora iremos un poquito para que los amigos de Sudamérica vean como nuestro expresidente, Vicente Fox Quesada, de esos personajes sinvergüenzas, como se mofan y como se burlan de toda esta situación tan triste que sucedió aquí en México, sobre todo él fue el que inició con toda la descomposición social, para dejarle a su gran, ya no era su amigo, pero si gran, su gran predecesor de su mismo partido, a Felipe Calderón, el cual ya empezó ahora sí a tomar frutos a toda esa descomposición social que Vicente Fox Quesada empezó. Y Enrique Peña Nieto, no se diga, la recrudeció todavía más al grado que son más de 40 mil los desaparecidos, los muertos, ya ni se los contamos, son más de 240 mil, más de 300 mil, cerca de 300 mil, los cuales en los últimos dos sexenios hubo de homicidios aquí en México. ¿Y qué dice este sinvergüenza? ¿Cómo se burla de estos actos conmemorativos que hoy tuvo Andrés Manuel López Obrador? Triste, triste, AMLO. Más parecen lágrimas de cocodrilo. Tú ya llevas más de 10 mil muertos y desaparecidos. No sabemos cuántos vas a heredar al siguiente. Más de 40 mil desaparecidos, la herencia más triste que recibió, dice AMLO. Este señor lo único que busca es seguir saliendo en estos portales, en estas redes y lo único que amigos de Argentina que nos ven en este momento es un expresidente sinvergüenza, el cual robó a este país a diestra y siniestra junto con todos sus compinches y nos dejó un régimen parecido al que ustedes vivieron en los tiempos militares. Aquí vivimos unos tiempos neoliberales donde se robaron todo lo que quisieron como lo están pasando ahorita ustedes con el señor Macri, Alejandro Macri allá en la Argentina. Un señor presidente también nefasto, igual que los que tuvimos aquí. Algo parecido a Vicente Fox Quesada. Ese señor muy parecido, ese señor Macri. También a Enrique Peña Nieto, donde les crean un show a los argentinos, donde les crean a un monigote ahí. Y desgraciadamente el pueblo se lo come y vota por él. Y así es como les ha ido ahora. Entregándoles un dólar en 25 pesos cuando gobernaba la señora Cristina de Kirchner. Este 25 pesos y ahorita ya lo llevan a más de 43 pesos en esa crisis. Creo que están jugando a doblar el peso argentino, a que se siga devaluando más. Y están en una crisis tremenda. Vayámonos pues, después de ver al sinvergüenza de Fox. Ahora vayámonos a la situación. ¿Y por qué tiene relación lo de Argentina con lo de México? Las protestas de Macri del día domingo monopolizaron una masiva marcha en recuerdo de los desaparecidos. Ahí es donde entra la concordancia con México. La gestión de Macri fue el foco de las críticas de los distintos sectores que se movilizaron en otro aniversario del último golpe militar de Argentina en aquel 76 que ya les platico, cuando gobernaba la esposa del señor Perón en aquellos ayeres, que tuvo que salir exiliada a Europa. La marcha del 24 de marzo, como ven aquí en esta fotografía, son miles y miles los que protestan de la crisis argentina y de la conmemoración de todos los desaparecidos de las Madres de Mayo que hoy se hacen llamar las Abuelas de Mayo ya. ¿Y por qué se llaman las Abuelas de Mayo? Porque enfrente de la Casa Rosada, lo que equivale a Palacio Nacional aquí en México, lo que es el Zócalo, allá se llama la Plaza de Mayo. Estaba prohibido en aquellos ayeres que después de que se hace el golpe militar, se prohíbe que hubiera más de cinco personas juntas en cualquier lugar, si no la policía los iba a detener. A ese grado de cinismo llegaron los militares en Argentina. No podía haber en la calle más de cinco personas juntas si no los iban a detener. Estas señoras empiezan a ir a la Plaza de Mayo a caminar poco a poco, diez, veinte, treinta, en círculo, a una estatua que está ahí en el centro de la plaza, en círculo, para no verse que estaban aglutinándose, sino que estaban caminando, al grado de que con los días posteriores llegaron a ser más de tres mil madres las cuales se llegaron a apostar y en protesta en la búsqueda de sus hijos en aquella ocasión. La marcha del veinticuatro de marzo tomó este año un volumen inusual al convertirse en una suerte de catalizador del enojo con el gobierno de Mauricio Macri. Me equivoqué, ahorita dije Alejandro, no. Mauricio Macri. La gestión de Cambiemos fue el foco de muchas críticas que se oyeron en Plaza Mayor, epicentro de la manifestación. Plaza Mayor equivalente al Zócalo aquí en México. El kirchnerismo llevó la consigna paz, pan y trabajo también son derechos humanos. En un duro mensaje contra el macrismo, sin embargo, no sólo la cámpora y organizaciones afines al expresidenta lanzaron reclamos, sino también se escucharon en boca de agrupaciones de izquierda y gente suelta que se volcó a las calles este domingo. Aprovecharon que cada año hay esta protesta por todos los desaparecidos también de aquella ocasión. Desde distintos puntos de la ciudad, las distintas columnas que se volcaron hacia la plaza llevaron a la bandera de memoria y unidad que alude tanto el recuerdo por la lucha contra el terrorismo de estado de 43 años del golpe como el llamado opositor de juntarse para salir de la crisis, ya que en aquella ocasión había una crisis económica con la señora Perón. El golpe militar fue la excusa para que ellos llegaran al poder, pero lo único que hicieron es tener crímenes y crímenes y crímenes tal como aquí, vuelvo a repetir, no fue un golpe militar, fue un golpe neoliberal que al fin y al cabo es lo mismo. Más de 40 mil desaparecidos aquí en México, pues allá imagínense, los actos se replicaron en todo el país, concidieron en reclamos durante toda la jornada, hubo cantos contra el gobierno y Macri fue el foco de las críticas, según aseguraron distintas fuentes presentadas, fuera, 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 Macri, se escuchó en distintos sectores de la plaza donde no se vieron militantes del gobierno. Y veamos un extracto, nada más denme un minuto, para que recuerden aquellos años 70's, como las madres desesperadas allá en Argentina, como las madres aquí en México, hoy estuvieron reclamándole a Andrés Manuel López Obrador sobre sus familiares desaparecidos. Entremos pues en materia. ¿Qué pasa señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan, ¿dónde están por Romeno? Hijo, hoy hace 15 meses, ¿dónde están los bebés? ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros hijos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? Ocupieron, dicen que ustedes son mentirosos. ¿Nosotros somos mentirosos? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. eso es lo que el gobierno diga. No es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así, dos años. Dice que se ha ido secuestrada. En mi caso particular allanaron cuatro veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera ¿dónde estaba mi hijo? Esa es la Argentina que tenemos. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todos. ¿Usted piensa que la mayoría del pueblo argentino está al tanto? No, 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 no. Se le niega. No se le niega. No se le niega. Una palabra más. Les podemos asegurar que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen. Que cualquier cantidad se llevaron. Cumplea 19, mi hija. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años. Cumplea 19, ¿qué día? ¿Dónde está mi hija? Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor, a ver si es cierto. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que hay nuestros hijos, que nos enfriben nuestros hijos. A los hijos, por qué le piden la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no vuestran la clara? Los rastos no votaban. Lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. La policía. El mío fue la policía. A mí el ejército. El ejército argentino que se llama Cristiano. Esto era lo que sucedía en la Argentina aquel año de 1978, Cuando dos años posteriores a cuando entran estos señores del régimen militar y de desaparecer a tantos argentinos, las Madres de Mayo se hicieron muy famosas en todo el mundo, a lo cual tuvieron que viajar a Europa para poner énfasis en la ONU y en diferentes partes como derechos humanos a nivel mundial, donde reclamaban la presencia de sus hijos. Algo parecido de aquí en México, recuerda usted, vivo se los llevaron, vivo los queremos, recuerda esas marchas multitudinarias aquí en México hace unos años de los de Ayotzinapa, que eran nada más la bandera de todos los más de 40 mil desaparecidos. No nomás eran los 43 de Ayotzinapa lo que se reclamaba en esas marchas y marchas que había cada semana aquí en México rumbo al Zócalo, por todo el ángel de la independencia, etcétera, etcétera. Si no eran el símbolo de todos los desaparecidos de aquí en México, los 43 de Ayotzinapa. Pues Argentina conmemora hoy en día algo similar y tiene un gobierno neoliberal que también tiene sumido en una crisis económica horrible a ese país, lo cual poco nos informan los poco, nada nos informan los medios de comunicación chayoteros que son el 99% aquí en México, tan como el 99% de los medios de comunicación de Argentina no muestran ninguna imagen de Andrés Manuel López Obrador, de nuestro presidente progresista, el cual ya está poniendo cartas en el asunto, en la situación económica, en la situación de desaparecidos, ya ha creado una guardia nacional y ojalá y los argentinos cada vez se sumen más como youtuberos y ojalá y nazcan los youtuberos como su servidor y todos los que hay aquí en México que un gran saludote al trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros y cada uno de ustedes que es seguidor de estos portales. Argentina debe nacer toda esa camada de youtuberos para que ahora sí se haga justicia y estos medios de comunicación sean el contrapeso de toda esa bola de chayoteros que no informan tal como debe de ser. O acaso usted amigo de conexión sabe a través de esos medios tradicionales de la crisis argentina que están pasando, ¿de la situación de las Madres de Mayo durante ese sistema militar? Obvio que no, obvio que jamás nos informan al respecto, pero usted se mantiene bien informado aquí en Conexión Online, donde siempre le platicaremos la verdad, donde siempre buscaremos sobre las rendijas, abajo de las piedras y abajo de la mesa y donde nos encontremos esa noticia para llevársela a usted. Las Madres de Mayo en Argentina reclaman a sus hijos, a hoy son las abuelas de Mayo, todavía siguen reclamándole a ese sistema militar y después neoliberal que viven ahorita. Y aquí en México, seguimos reclamando desde hace más de 18 años que con Vicente Fox Quesada empezó esa descomposición social y la culminó el señor, el borracho, como le llama Fernández Noroña, el licenciado en alcoholes, en fraudes y alcoholes. Y después siguió el bonito de Peña Nieto, ese títere de los empresarios, como el títere que tienen allá en Argentina, el señor Mauricio Macri. Lo único que producen son pobres, muertes, desaparecidos. Amigos de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado. No se le olvide darle like, suscribirse al canal y por supuesto, no se le olvide recomendar el video y difundirlo por todas las redes de todo el mundo, ya que es muy necesario para la democracia. Y como siempre, Carlos Federico se despide con un Vámonos riendo y nos vemos hasta la próxima.